hola guanadictos y bienvenidos una vez más a mi canal de youtube hoy seguimos con decks que jugar este mes y bueno hoy que os traigo hoy os traigo scoyatel donde que bueno ha aparecido he probado armonía a una versión con el fos y tal y bueno me daba resultados irregulares así que al final me enfrenté contra un un escola igni y decidimos también propia versión y bueno ya que la tenemos que abrir las partidas nos fue estupendamente yo creo que mejor que armonía y que la versión primera que había de delfos con escoya con ataque preciso también en este caso bueno pues también llevamos atacó de precisión nos ayuda a alinear el igni pero que más tenemos porque no sólo de igni vive este deck pues bueno tenemos a ver que me aclare estratagema vale cual llevamos hable del de los aenseite que lo que hace es genera y jugar y ahí está la clave jugar el neófito vale vale después volveremos a lo de jugar el neófito vale tenemos el gran roble gran carta para para escoyatel el escenario muerte fingida también interesante os explicaré cómo jugar el prólogo y el capítulo 1 en el mismo turno vernos y el que es muy buena carta porque bueno es podemos jugarla cuerpo a cuerpo y que cada emboscador infleja dos de daño o jugar la distancia y generar dos emboscadores más bueno si nos caben metemos dos emboscadores más y ya veremos por qué porque nos interesa una mesa con muchas unidades élficas para después nuestros finisher perdón jera digni bueno una línea con 20 puntos bajamos jera ligni y nos cargamos las unidades superiores radella vale no lo he dicho pero es un deck de sub sin sub así que luego ahora se viene a llamar un deck de radella porque tiene es lo mismo vale si tu baraja inicial no tiene duplicados puedes meter la radella es como sub vale como troco en este caso nos da dos opciones cuerpo a cuerpo genera una estrategia más de tu facción que es la del sable o a distancia y coges una neutral entre las que hay de elegir tres y pones una yo siempre aconsejo coger a melee y nuestra estrategia más lo es la que queremos vale queremos que nos genere dos elfos para que más tenemos mata jury para robar o bien muerte fingida o gran roble la que nos falte las dos son muy buenas y sengrin potencia todas las unidades eficaces en mesa en uno vamos a tener una mesa increíble llena de elfos a hilering es nuestro nuestra condición de victoria ronda uno vale ahora que tenemos cinco elfos en mesa baja hilering del de cama a la mesa y bueno son cinco puntos de más que tenemos ahí además está bien porque cineamos y después mejoramos el robo y el muy lega ese combo vale que jugaremos primero pues según nos interese si jugamos el primero sabemos que muy lega después hace nueve puntos de daño si jugamos muy lega primero sabemos que puede llegar a hacer siete puntos de daño a una misma unidad muy lega hace tres de daño a tres unidades bueno pues eso es según la mesa del oponente vale porque igual tiene unidades pequeñas y no nos interesa tirar primero muy lega porque tres no le vamos a sacar el valor completo así que bajamos entre él y después muy lega bueno eso ya lo dicho según la mesa celada celada infrigimos tres de daño golpe letal generando emboscador el fico vales nelfo más alinear de tres es fácil con nuestra habilidad del líder el dragón movimientos siempre está bien doblastana arco son aquí ya son esos para completar vale pero doblastana pues también nos alinea no el daño para por ejemplo igni espadachina elfica una carta que de primeras puede resultar una carta muy molesta ya que todo lo que bajamos son elfos entonces nosotros cada turno gastamos la carga bajamos un elfo y se reduce la recuperación con lo cual al siguiente turno ya tengo habilitado la orden de la espadachina es más también hay que tener en cuenta que puedo tener la espadachina con carga gasto la carga bajo un elfo se reduce la recuperación en dos entonces habilito mi estratagema y dice genera y juega un neófito con lo cual gen juego un elfo que pasa que la recuperación de la espadachina se reduce y vuelve a tener la carga habilitada con lo cual en un turno la espadachina puede hacer dos puntos de daño vale explicado esto lanzador de bombas hemos visto que hay muchas estratagemas y si no bueno algún artefacto puede ser que lleve al oponente vamos bien sobre todo si sabemos que tiene estratagema hay que quedárselo dobla zonas a eta bueno es un elfo también hace daño comando de vernos si es muy buena carta se va potenciando en uno si sólo controló unidades elficas y casi todos son elfos pero si no si no ha controlado sólo el fos yo que sé que tengo una realidad de o que tengo un humano entonces parará de potenciarse pero seguirá potenciándose a la que baje vernos y él a la que esté vernos en mesa la condición de potenciarse del comando desaparece y siempre va a estar potenciándose en uno o sea que es un motor en mesa centinela de brokilon llevamos sólo una porque porque nuestra habilidad del líder cuando gastamos las cargas generamos una centina centina de brokilon y bueno pues ya que son dos puntos de daño pues sacamos dos más del deck que no está mal vanguardia se potenciando por cada elfo casi todos somos elfo casi todos son elfos llevo un simón un simón que bueno el considero que está bien porque porque también tiene movimiento vale me dan más movimiento en un meta en el que está plagado de reino del norte con con máquinas vale máquinas que algunas funcionan sólo en rango pues bueno podemos moverlas a través del simón sanadora otra elfa oficial más elfos haciendo daño saboteador élfico más elfos neofito te genera dos elfos dobla zona pícara y bueno es un elfo que hace daño vale primera ronda que queremos para tiramos las bronces nuestros elfos bronces si tenemos la estrategia más mejor ya que la jugamos generamos dos elfos ahora que tenemos ahora que hemos jugado tres elfos de bronce y generamos dos más con con estrategia más nos sale a hiler y una mesa vale cineamos y ponemos puntos en mesa de gratis sólo jugando bronces sí que es verdad que nos baja una dorada pero nos baja del de que eso está muy bien vale y con eso pues ponemos una mesa con bastantes puntos y lo que nos interesa es una ronda una última ronda larga para que para poder alinear la fila enemiga con 20 puntos para tener muchos elfos en mesa y después acabar con ishen green potenciando todos los elfos en mesa en uno lo cual son muchos puntos que más él el escenario vale bajamos escenario de una pero previamente tenemos que haber jugado radella vale y ponerla cuerpo a cuerpo y tener el sable sin usar con la orden ahí preparada entonces que hago bajo muerte fingida se ejecuta el prólogo genera un emboscador el fico vale muy bien tal como lo bajado uso la orden del sable y dice juega un neófito vale un neófito es esto que genera dos elfos pero bueno juego uno vale con lo cual al jugar ese neófito se ejecuta el capítulo 1 que es genera dos emboscadores vale solo me quedaría el capítulo 2 para desenvolver en el escenario que bueno si petan el artefacto o sea el escenario pues bueno el daño es menor no porque ya ha generado ya ha usado el prólogo y el capítulo 1 y si no pues bajo un elfo que tengo un montón de elfos para el siguiente turno y ya juego el capítulo 2 vale estas son las claves de que va muy bien ya lo veréis ahí os dejaré un par de partidas yo ahora mismo estoy en pico con él y bueno alguna bronce se puede cambiar por ejemplo el simón que no es ni elfo ni es nada se podría poner algún elfo pero es que tampoco veo ningún elfo que tenga cabida aquí que rente y bueno yo os dejo la lista os dejo un par de partidas y el próximo día os dejo el stream completo bueno gente nos vemos en el próximo vídeo venga chao venga va y estos elfos solo somos 500 en program bueno si es verdad salimos primeros si es la única que está en su fila me lo voy a quedar casi que necesito cosas proactivas esto está bien eso está bien porque va generando puntos son 6 esto puede ser 6 vale vale a ver qué es esto vale el caballo venga va vale eso habría que matarlo así es la única de la fila bajamos a ir en ya así juego esto esto se pone en uno no y ahí le irín que es lo que hace si al final del turno no controla nada ahí es al final del turno no me vale esto lo dejo ya son dos esto es un poco duro puedo bajar esto y se va potenciando cada turno esto lo matamos bajamos a ir erín bajamos a ir erín ya venga va a ver si se pone a uno exacto y es que podemos pasar ya creo yo lo ha pensado lo ha pensado es el deck de herrado ya sin sub bien el suyo no porque tenía dos espadas chinas el mío el mío sí que es el de herrado ya ah vale que lo pregunta no es el de es el deck de sub sin sub exacto creo que es obviar debe tener el escenario no a esto no puedo usarlo paso vale el escenario hay que tirarlo cuando me queden tres elfos en mano esta canción es buenísima vale a ver esto me lo va a quitar eso es muy bueno que me queda vale esto me lo da mata a matajuri venga va venga va esto no mola esto no mola eh ya os lo digo o sea o sea tengo tres elfos bueno aquí saco otro y voy a robar uno más ah no que es bestia purifica una unidad esto estaba a punto de ponerlo pero es que no hay defensores ahora mismo ahora mismo el deck de elfos y nelfos de ash joven macho que suena eso los defenders son ya de 1980 para esa época yo ya era mayor pipiripi 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 lo que no sé si cargarme esto os cargaréis esto ahora se usan para proteger escenarios de bomberos random vale mira en vale no pasa nada me estás diciendo que esto no va a servir para nada esperaos esperados hay un problema eh que cuando baje su su chisme de esto no voy a poder matarlo no sé si usando el gran roble Podría usar el escenario ya Podría usar el escenario A todo esto Lo voy a hacer ya, mira Pero fijaos como lo voy a hacer Hago así Y ahora hago así Y entonces ya lo activo dos veces Y ahora aunque lo pete Lo único que pierdo son 6 puntos Noaru, gracias por el follow Bienvenido O bienvenida, no sé Vale, entonces Está muy bien con Radella El tema de De los elfos Porque lo activo dos veces Estamos en 22 Pero tenemos que pegar un pin ahí Supongo Que podemos tirar esto Perfecto Y pegamos aquí Vamos a ver Un, dos, tres, cuatro Cuatro Serían ocho puntos Y si lo pongo atrás Puf Esto lo tengo que matar con Con el gran roble Si no Puede sacarle mucho valor Lo que no veo yo Igni Igni lo veo chungo Vale Pues nada Esto va a ir atrás 28-49 28-49 Chavales Vale Ya son 10 puntos De Igni Ok Creo que debería tirar esto ya. Antes de que empiece más elfos. ¿Le metemos Igni? Es un Igni de 12 puntos. ¿Por qué? ¿Qué más puede tener? Puede tener un árbol y no la lía. No tiene escenario, ¿eh? Esto no sirve para nada. Me va a ir matando a los elfos. Voy a tirarlo ya, Isengrim. Pasa que tiene más elfos que yo. Vale, vamos a tirar Edgar ya. No debe tener ya respuesta. Vale, ya he venido. Vale, no debe tener respuesta ya. ¿El roble te parece poca respuesta? ¿Creéis que lo lleva? Para esto no va a tener respuesta, chaval. Vale, el roble. Y le debe quedar Isengrim. Isengrim. Un, dos. Ah. Amigo. Amigo. Victoria, chavales. Lanzador de bombas nos vuelve a dar la victoria. Este deck está OP. A Kendi, gracias por el foro, bienvenido. Ganamos, joven. Bueno, venga. Vamos a ver. Retirar estratégica. No sé lo que puede ser eso. Esto fuera. Y esto es bastante malo. Esto parece que... Esto que suena parece un flower. Mazo de mil, lo veo. Esto me lo podría haber quitado, ¿no? Es que esto va a caer, o sea... Si bajo esto, muere. Pero supongo que... Bueno, ¿puedo empezar con neófito? Vale, vamos a hacerlo así. Si tiene justa... Bueno, asesinato, pues bueno. Pero bueno. Ya hemos cineado. Justa. Ahí sí tiene segunda justa. Lo bueno es que... Le vamos quitando ya las tácticas. Él no va poniendo motores en mesa. Bueno. Puntos en mesa, quiero decir. Que no va a ser justa la carta más jugada de Nilfgaard. Es que es la mejor. Es mejor que asesinato. Porque asesinato... Siempre la gente juega... Lo que quiere proteger en medio. ¿What? O sea, ha jugado Glynis y esto. Matajuri. Me quiere apretar el tío, ¿eh? Menos mal que tenemos un motor en mesa. Me veo tirando Isengrim, ¿eh? En esta ronda. Oye... Este D creo que lo... Estaba jugando Hamedi ayer y creo que lleva escenario. Eso me lo veo... Me veo que lo tengo que matar. 12-26. Con bronce estamos sobreviviendo bastante bien. Creo, ¿eh? Es que tampoco tenemos nada mejor. A ver si es verdad que lleva escenario. Mira, purificar no lleva nada. Eso es lo malo. A ver si hay suerte. Casi. ¿Este hombre que quiere llevarse a la ronda o qué? Bueno, pues... Vamos a concedérselo. Más que nada porque si le da por apretar... Mata a Huri. Pero no va a robar nada. Si yo he pasado... Ah, vale, vale, vale. O sea... Ah, vale, que ha sacado una del soborno. Ahí está. Ahí está Shub. A ver si es verdad que lleva escenario. Claro, igual lleva escenario. Y esta habilidad de líder le permite jugar... Dos... Dos etapas del escenario. Lo malo. O sea... Lo bueno para mí es que de escenario se juega en línea. ¿No? Y tenemos yet. Vale, va a apretar. Perfecto. Celada. Swiris. Vale, pues... Usaremos ataque preciso para ponernos por delante. Pero de momento va esto. No parece que tenga escenario, ¿eh? Vale. 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 Ya te digo Lo juega todo el tirón Ah, no, le falta uno Ya ves tú a qué va a poner veneno A un 4 19, le falta un puntito A ver Voy a tirar esto Esto son 8, 11 No nos pone por delante Entonces aún no hay prisa Vale, vamos a hacer una cosa A distancia A cuerpo Vamos a mover esto delante Para tener ya 22 puntos ahí Estamos agazapados esperando Ligny Ahora, ahora Suir Esperamos un poco O sea, no hay prisa Ah, yo creo que habrá que hacerlo ya Son 10 puntos de Ligny Es que ahora en nada nos ponemos por delante Este huele 2-0 Quiere decir Si estos son muchos puntos Estas dos cartas Estoy intentando Guardármelas Es que qué le queda A mí me queda un escenario Just rolling Es como la música Que me ponéis Esta noche no estáis triunfando Y la que viene no me gusta Vale, pues habrá que hacerlo ya Estos son Estos son justos 7 No me vale Tiene que ser Isengreen Necesito mi escenario Y elfos Bueno, ha gastado líder Yo también Esto me da el escenario Madre mía El problema es que no tengo elfos Me gustaría más Radilla ¿Cómo va el stream? Pues va bien Va muy bien De todas formas Sigue siendo bueno Qué malo robo Sí, como la A ver Como la otra vez La otra vez Sí que fueron malos Vale Mira, mira, mira Mira Ala Pues me está encantando La música No Bueno, esto La verdad es una jugada De cero puntos Que te cagas Queriéndote Tika Hasta cuando Madre mía Madre mía Venga Venga Venga, va A ver qué tiene A ver En qué stream Me escuché Esta música Chavales No soy el primero Ojo de macho Qué envidia Juega de 17 puntos No, de 9 No hay No hay No hay No hay No hay Or